Avanza el conjunto de Peñarol, la pelota por el medio, se cruza Alexis González, va sacando pero mal, recupera otra vez Olivera, Olivera toca más adelante para Novic, Novic por el área, el centro atrás, remata el arco, arriba por línea final, se salvó Sportivo Luqueño, Olivera le pegó dentro del área la pelota, arriba Flecha. Qué mal entró Olivera, pero qué buena la jugada por ese sector, apareció Novic, la tocó atrás, apareció Olivera, le pegó al bulto a esa pelota, le entró abajo, lejos del arco de Aquino. El partido continúa cero a cero, vamos a ir hasta los noventa y cuatro, ¿no? Así mismo, noventa y cuatro. Hay salida que favorece Sportivo Luqueño, saque de arco que favorece representativo paraguayo, ya apostamos a los penales, ¿no? Sí, 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 vamos a los penales, vamos a los penales. Avanza Ceballos, Ceballos por el centro del medio, para Mendiata, peligro, se va a tirar, ¡oh! ¡Gol de Luqueño! ¡Gol de Luqueño! ¡Gol! ¡Gol de Esportivo Luqueño, Mendieta! ¡Gran trabajo de Ceballos! ¡Por fin salió un buen pase, señores! De la nada, atacó Luqueño, Ceballos para Mendieta, no pudo sacar la defensa, enfrentó al arquero y le pegó por abajo. Adentro, adentro, a cobrar, señores, en el estadio campeón del siglo, Luqueño hace historia, por Mendieta, esportivo Luqueño clasificado, uno, Peñarón, cero. ¡Jueves, sesenta! Cuando le decía que todo, iba a la tanda de los penales, el saque largo de Aquino, la peinó de Bani y la entregó para Ceballos. Ceballos, qué bien la puso ahí, a espaldas de los centrales, se rebaló Per, qué bueno, dice Mendieta, le pega de zurda esa pelota, bajo el cuerpo del golero de Peñarol, para hacer historia en Uruguay, para enmudecer el estadio. Hay gol de Peñarol, hay gol de Peñarol, gol de Peñarol, empata el conjunto uruguayo, hay lío dentro del arco, hay lío dentro del arco con el jugador Dibble, también con el matón Olidera, empató el conjunto uruguayo Flecha Vega. Lo decía que Mendieta se encargó de poner el 1 a 0, qué bien le pegó, qué bien definió para poner el primero para Laureazul, qué rápido movió Peñarol, cómo la tocaron, la cargaron arriba, ahí la peinaron, qué importa, falta poco, para que se selle la clasificación aureazul, a la siguiente etapa, en el minuto 93, al minuto, lo del gol de Luque, por el tanto de la paridad de Peñarol. Uno a uno está el partido, la pelota arriba por el área, y no pudieron sacar los hombres del Esportivo Luqueño, el gol de Luqueño y el empate cito. A los 37, segunda etapa. David Ariel Mendieta Chávez, de 29 años, anota su segundo gol en Copa Sudamericana, segundo con Esportivo Luqueño y él es el primero en esta edición. Bresán, el empate, va cargando el conjunto del Esportivo Luqueño, había falta sobre Ceballos, el árbitro dice que no, y termina el partido, señores, terminó el partido, indica el juez del compromiso, cuidado, cuidado, le pegaron a un jugador del Esportivo Luqueño, roja directa para el jugador Dible, Nicolás Dible para mí, el que le pegó al jugador del conjunto del Esportivo Luqueño, estaba también Per por esa zona, pero es el 3, el autor del gol, Bresán, el que le pega al jugador del conjunto del Esportivo Luqueño, clasificó Luqueño, que no se meta en el lío, los jugadores del conjunto del Esportivo Luqueño, viene Rodríguez para provocar a los jugadores del conjunto del Esportivo Luqueño, que dicen, no se metan en esta acción. Ariosa, andate, Ariosa de ahí, Ariosa. Mira cómo sangra la escuelas, ya está jugando. Sí, 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 sí. ¿Cómo está sangrando? Le pegó cobardemente Bresán al jugador del conjunto del Esportivo Luqueño, clasificado Luqueño, terminó el partido, ahí están los jugadores de Peñarol queriendo hacer líos, realmente empató el conjunto del Esportivo Luqueño, sobre la hora empató Peñarol, clasificó el conjunto a Oriazul, ¡qué linda noticia, señores! Peñarol 1 esportivo, Luqueño 1. Tigo 4G, LTE, presentó el relato de Cristóbal Nicolás, le desmás a las... Muy bien, Alexis González, que se fue a decir a sus compañeros que no se metan en el lío, expulsado Bresán por un golpe adieso al jugador del conjunto, ahí está Ariosa, está diciendo, mira, así me pegó, le pegó, dice. Está mostrando Sebastián Ariosa, clasificado Luqueño, bueno, valió la pena tantos golpes Flecha Vega, uno diría, pero no es lo ideal en un partido así. No es lo ideal, pero a los golpes clasificó Luqueño a la siguiente etapa. Sí, señor, clasificó, supo aguantar Luqueño, señoras y señores, supo aguantar Luqueño de todo ante un árbitro muy pasivo, muy contemplativo con los locales, increíble la actuación del señor Ricardo Márquez, ojalá no nos toque en las eliminatorias este árbitro, señor Tocomadera, que no nos toque un árbitro, este árbitro en las eliminatorias. Ojalá no nos toque jugando de local, que nos dé esa licencia, pero no de visita.